Bueno, llegó mi padrastro con Manuelito y ya empiezan las sorpresas. ¿Dónde lo hacemos? ¿Tabajito o qué? ¿Para que sea más calentico? Ahora fue Manuel. ¿Qué me vas a dar? Ay, porque es bueno como a comida. ¿No sobró el diálogo de la comida? Sí, yo y tanto como jodigo con el diálogo. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Manuelito! ¡Hola, Manuelito! ¿Cómo te pide la luz? ¡Preda la luz! Prende la luz, Daniel. Prende la luz. La noche clara de izquierdo, luz de luz. Lo que yo me quiero te vengo a decir. La noche clara de izquierdo, luz de luz. Tu cariño de luz. Para eso sí. Que mi corazón siempre está. Que la reina de mi alma será. Para el quinceañero. Que yo nací y para ti. Que yo nací y para ti. Que no puedo mirarte jamás. Que esa noche clara de izquierdo, luz de luz. La noche clara de izquierdo, luz de luz. La noche clara de izquierdo, luz de luz. Te bajaré. Te bajaré las estrellas. Te bajaré las estrellas. Y en esta noche callada, de toda mi vida, será la mejor. Esta noche clara de izquierdo. Mi amor. La noche clara de derecha. La noche clara de izquierdo. La noche clara de izquierdo. La noche clara de izquierdo, mi amor, 하니까 hoy sturdy. Girándolo creíble, un pedacito del cielo, Manuelito, Manuelito, Manuelito de mi corazón. Yo no traigo cabelitos colorados igual que un fresón, algún día cabelitos yo quisiera volverte a traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. El sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer, me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en la piel la arena de la playa y lo dulce de la caña, cuando beso a mi mujer. Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita está la muerte, con agua, aliente y tequila. ¡Ay, ay, ay! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita está la muerte, con agua, aliento y tequila. Puedo escuchar la voz de la guitarra, mirar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de un hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte. Cuentan que hubo un pescador barquero, que pescaba de noche, en el río, de una vez con su rey. Pezco un lucero, y feliz lo llevó, y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. ¡Ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! 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 El caldo todavía nos ha engañado a la gallina... Pero el caldo si, el caldo si. ¡Vamos! 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 A todos y cada uno de los aqui presentes. Queremos que sepas que estamos contigo y ahora en tus problemas de salud estamos pendientes, acompañándote, y recibe todo el amor, todo el cariño, toda la energía de tu familia, tus amigos, y tu otra familia que es la Tuna de la Sudamistad. Con mucho cariño, con mucha amos. ¡Vamos! ¡Ven! La jarretona Yo pienso que después de esta prueba Definitivamente estoy muy bien el corazón Esa es una prueba de juego Aguanta, aguanta todavía Aguanta Y cuando se dé cuenta de la sorpresa que le tenemos abajo Esa tampoco la sabe, ¿no? Es una demostración De lo que definitivamente somos Esta es una demostración grande De que la unión de todos De la amistad, de la familiaridad Es una hermandad que no se puede destruir Muy agradecidos por todo Creo que Es difícil trabajar más en eso ¡Gracias! 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 ¡Hoy si no la amarramos, papi! ¡Hoy si no la amarramos! ¡Gracias! 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 ¡No me caben en la cama! ¡Gracias! 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 ¡Vamos David! ¡Nos erizó! ¡No se erizó!